Zidane, Vallader, hay buenos futbolistas, contra el Real Zaragoza Cada acción de Aben es absolutamente acompañada por el público de la Romareda, tremendamente motivado Ha habido falta sobre Villa Sí, la primera porque de haber pasado a Villa hubiera sido una jugada de bastante peligro Y también las ocasiones, dos del Zaragoza por una del Real Madrid, ese balón para Xavi Nuevo Corona buscando la velocidad de Villa, con él está Raúl Bravo La de jugada que se sacó Corona, ahora es Villa, el balón para Anzio Buscando la velocidad de Villa, no pudo llegar el asturiano, ahí saque de banda para el Real Madrid El balón que viaja hacia la posición de Sabio que se está alternando La posición de la pelota del Real Zaragoza Ahí está en la pugna Villa, ha pelotonado el Real Madrid ahora ahí atrás, ha robado el Real Zaragoza Juega Villa, buscando el desmarque de Sabio, un ensayo Posibilidad, como en esta jugada, para que juegue el Zaragoza rápido y tenga la posibilidad de buscar la portería A veces si te presionan bien hay que buscar Intentando bloquear el posible disparo del francés, ahora el balón largo para la carrera de Villa Con él está Paco Pavón Bueno, qué bonito está el partido Llegaremos hasta el 47 en la primera parte, qué providencia Pidiendo movimiento, Rebosio Está con Anzio de primera para la llegada Le vemos el gesto de Rebosio Y Sabio, se la queda con ella, Galetti Galetti para Villa, el golpe de Villa es muy desviado Tampoco vamos a verlo ahora Yo creo que ahí le bota mal, lo pone el cuerpo mal Le vino enseguida, Raúl Brauha salió en seán Fíjate, sale con el brazo, dónde tiene el rival Viene aquí a intentar quitársela por ahí Y con el exterior se la esconde Perfecto, Guti, que es enfado Y se disculpa a Villa Delito para Villa Qué bien ha controlado Villa No sé manejarse ahí en el medio Y bueno Subida de Roberto Carlos El servicio de Galetti para Villa Llega a meter la mano Y a ver si mete una portería Galetti para Villa El control de Villa, qué bien, Raúl Bravo Partido muy descuesta, un poquito más Acertar Para Corona, Corona para Galetti Está tomando riesgos ahora El Real Madrid Ha caído Raúl Bravo Se marcha Villa Qué bien ha reaccionado Raúl Bravo Continúa Villa La acción de Villa El balón suelto, el golpeo Se marchó, mira Yo creo que lo que más sorprende Se brona el segundo palo El remate, se marchó desviedo Dobló El remate Y hace el Real Zaragoza Ha tocado Sabio La llegada de Paco Pabón sobre Villa Pabón tenía una tarjeta amarilla La había visto el minuto nueve Implica el partido para el Real Madrid Ahí llegó Pabón Para intentar frenar la llegada de Villa No ha encontrado el balón Ni claro, la falta es obvia y evidente Yo creo que se equivoca Él tiene que aguantar un poquito más Porque él No falla ahí el pase al Real Zaragoza Ese balón se ha empantarado para la defensa del Real Madrid Y el golpeo de Villa Para que la pudiera conseguir David Villa Finalmente el balón le ha caído a Villa Ahí juega el asturiano Qué bien ha recuperado Raúl Bravo Continúa Villa Se quedó ese balón ahí Iván Helguera Soriano para Villa Villa para Soriano Aparece Iker Se juega el físico Villa De nuevo Sabio el que toque Vale